Buenos días Don Fran, gracias por estar con nosotros, que gusto finalizar una semana más con todos ustedes, esto es su mañana y nos da mucho gusto que usted nos permita entrar a la intimidad de su hogar. Bueno sí, para mí es muy difícil comunicarles esto, pero hoy es mi último programa en tu mañana y es mi último día en Canal 10, una escuela que me ha visto crecer durante 13 años y ahora le pongo punto final a un ciclo que ha sido muy lindo, la mejor escuela, los mejores compañeros, pero la vida es de ciclos, ahora se pone punto final a un capítulo y empieza a escribirse otro. Ese buen sentido del humor, ese positivismo y esa también admiración por todo tu trabajo Ronnie, sos de los mejores presentadores que existen en el país, pero se nos hace muy difícil no tenerte todas las mañanas, así que bueno, ahí está la respuesta de todo lo que tú has cosechado aquí en Televisión del Salvador. Me siento contenta por la oportunidad que le dio Canal 10 a mi hijo, por tanto tiempo que pasó acá, son 13 años, y es un ciclo que se cierra en su vida, pero vienen cosas mejores para él, me siento contenta y lo hemos animado de que siga adelante. Algo que yo admiro mucho de mi hermano es la capacidad de reinventarse y creo que esa es una cualidad que yo siempre se la voy a admirar. Yo siempre lo tuve como referente, de hecho yo estudié comunicaciones porque me inspiré mucho en lo que él hacía acá en el canal y pues ahora yo voy a hacer licenciado en comunicaciones también. Quiero agradecer también a Marcela Bustamante, nuestra productora, que es una gran amiga también, gracias Marcela, creo que una de las personas que voy a extrañar más de la institución eres tú, nuestras mañanas, nuestros desayunos, nuestras bromas, gracias por jugártela conmigo tantas veces y gracias por jugártela por mí, también tantas otras. Y agradecer también a ustedes dos que han sido muy importantes a lo largo de ese proceso, a Mónica tantos años de conocerte, tantos años de amistad, y creo que si hay alguna cualidad que te define es que sos una mujer virtuosa, como la Biblia lo dice, y cumplís todas esas cualidades. Maura, desde el principio me abriste las puertas en un proyecto que era nuevo para mí y que no, al principio cuando me pasaron a tu mañana fue bien difícil y tú me hiciste sentir muy cómodo, con un aire muy familiar y me hiciste sentir que tenía una amiga en la mañana, entonces, gracias porque la transición fue difícil, pero fue mucho más fácil con tu apoyo, siempre te he agradecido por eso. Buenos días El Salvador, y es que todos los días lo tenemos que empezar con una sonrisota en nuestro rostro. Hoy tenemos un Así Vivimos muy diferente, le mostraremos nuestros momentos con el inigualable Ronald de Quinteros. Su sonrisa, su manera de conducir y su carisma ha sido un referente de alegría, seguridad y profesionalismo para todos los televidentes. Como es el chaparro. Pues eso, acompáñelo, ya lo vamos a hablar también. Ay, me sento algo parada. No, la, la, ¿dónde se puede? Alguien. Tareas, qué lindo, cómo disfruta hacer limpieza. ¿Por qué? Se lleva a tarea, don Fran, una tarea dura de ayudarle a su señora. Mañana usted le pone el desayuno. ¿Le parece? Claro, me llega. No, nada más. Nada más. Hoy le decimos adiós al hombre que lleva un imán por dentro y dejó su huella en nuestros corazones. Te vamos a extrañar, pero sabemos que seguirás triunfando en tus nuevos proyectos. Lo he visto desde pequeñito y agradeciéndole por todo lo que él ha hecho por nosotros. Estoy con las ánimas en tus ojos de que ya no lo voy a poder ver. Lastimosamente, pues, el día hubo su tiempo y va para tiempos mejores. Deseándole lo mejor, que Dios lo bendiga, lo quiero mucho, es un bonito amigo con todas ellas y deseándole lo mejor y que tu futuro sea grande. Así es, Mónica. Bueno, Ronnie, quiero que prestes muchísima atención porque alguien a quien tú estimas mucho y ya dijiste que va a ser de las personas que más vas a extrañar, te ha preparado algo especial para ti. De su puño y letra y de su voz surge esto tan lindo para vos. Quiero cantarte para expresarte que todo lo que haces te convierte en un ser especial. Quiero decirte que son tus detalles cotidianos los que me hacen quererte cada día más. Y me parece que te toca volar y me parece que tus alas no puedo cortar. Y bueno, también tenemos una fotografía para ponerte los buenos deseos. Gracias. Han sido tantos, pero tantos, tantos recuerdos los que hemos vivido a tu lado que, pues, es bien difícil. Este día no queríamos que llegara, pero, bueno, así nos toca, amigo. A seguirnos superando. Gracias, compañeras, por compartir conmigo todas las mañanas. Gracias, Don Fran, esa voz espectacular. Gracias a Niña Evelyn, una mujer muy, muy fuerte, que me ha ayudado a comprender que ante las adversidades de la vida, la vida continúa y hay que ponerse de pie una y mil veces. La vida se compone de capítulos. Hoy le pongo punto final a un capítulo que fue muy hermoso, pero estoy seguro que se abre un nuevo libro con un capítulo número uno que va a ser también muy hermoso. Así que gracias sobre todo a nuestros televidentes que todas las mañanas me permitieron acompañarles. Gracias. 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 Gracias.